Pues yo creo que el modelo educativo es profundamente segregador, expulsa lo diverso desde edades muy tempranas, es homogenizador en el peor sentido de la palabra, persigue replicar y expulsa a quien levanta la voz un poquito más, a quien es creativo de una manera diferente a lo que supuestamente está establecido y es para supervivientes, yo creo que quien llega a la universidad son supervivientes de un modelo educativo en el que han tragado muchísimas cosas que no solo no les interesan sino que les aburren pero han aprendido a que callados y eso, reivindicando poco es más fácil. Creo que se premia más el silencio que la palabra, se premia más el no cuestionar que los cuestionamientos, se premia más el memorizar que el razonar. Hace poco teníamos el cierre de curso y uno de los chavales había escrito un texto que me pareció maravilloso y una de las frases que decía es, en este proceso educativo que hemos tenido en el cole nos han valorado de 0 a 10, un número, hemos sido números entre 0 y 10 y hemos aprendido que cuanto más cerca estábamos del 10, más apreciados éramos y cuanto más nos alejábamos del 10, menos nos apreciaban. Luego contaba otras cosas bonitas, pero esa parte me pareció que resumía tan bien un montón de cosas. A nosotros nos interesa más entender las competencias como competencias que debe adquirir la ciudadanía, que no como las entiende el sistema educativo de cómo enseñar a los trabajadores del futuro. Entonces, de alguna manera nuestro concepto de educación bebe mucho de la educación informal o de los procesos informales en torno a la educación, pero también apela directamente a otros procesos que se producen dentro del ámbito formal de la educación, como puede ser el trabajo por proyecto, como puede ser las metodologías activas o todo lo que eso implica. Es curioso que tú has hablado de educación y una cosa que comentamos siempre es que lo que hagamos más allá de la calidad artística, que también para nosotros es un tema muy importante, pero que siempre tenemos voluntad de hacer pedagogía. Esto lo decimos siempre y es curioso como tratemos muchos temas que igual no se están tratando en las facultades de pedagogía y que, por lo tanto, el Estado en su función pública de educar a la población no tiene en cuenta toda una serie de cosas que nosotros, humildemente, desde nuestro pequeño lugar sí que nos estamos planteando. Y es una lástima, la verdad. Y que se nos ponga tanto en valor por eso, cuando en realidad debería ser una obligación de otras, que viniera de otras esferas, pues dice mucho de nuestra sociedad y de las carencias que tiene. Entonces hay que intentar mezclar un poquito más la formación y la universidad con las realidades sociales y lo que está pasando hoy en día. Porque si no, estamos produciendo luego otro vacío que es como un espacio de autoformación para poder volverte a integrar en lo que te está pidiendo la sociedad, por lo menos las necesidades. Pero si tú quieres estar en la cabeza del pensamiento y aportar a la sociedad, sales de la universidad, te tienes que formar y entonces te tienes que integrar en esas posiciones un poco de cabeza o más innovadoras que generen aporte a la sociedad. Entonces, ahí veo que la universidad sí se ha quedado muy atrasada. Buscar una manera diferente de estar de una forma consensuada. Para mí la educación es algo que sale de dentro, que es de dentro hacia afuera, no de fuera hacia adentro. Es algo que tiene que partir de la persona, que empiece a conectar distintos cabos que estaban sueltos y de repente comprenda. Y tiene que comprender sola, llegar a ese convencimiento. Es lo contrario a adoctrinar, que es algo que es como desde fuera hacia adentro. Es como tú no sabes nada y yo te lo doy todo. Sería lo contrario. Sería que cada individuo... O sea, facilitar mi papel sería algo así como facilitar que esa persona establezca las conexiones necesarias para comprender primero la realidad y lo que sucede es intentar, en la medida de sus posibilidades, poderla modificar. En la medida de sus posibilidades. Sin flagelarse y sin... Y claro, eso necesariamente es un acto colectivo. O sea, que lleva a las finalidades de esa educación es generar más colectividad. Porque al final la única manera de salir del atolladero es empoderarse con otras personas. En ese sentido yo comparto la visión de Isabel. Solamente hay posibilidad de cambiar si somos capaces de conectarnos entre nosotros y generar sinergias necesarias. Eso, apenas que te des cuenta con este cuatro cables, ya de eso te das cuenta. Entonces, eso es... Creo que esa es mi función como educadora. Sería como realmente vivir bajo una lógica, bajo un paradigma que se centre en la vida. Que no se centre en la acumulación de riqueza, que no se centre en el vivir en base a que otros vivan mal. Ya sean seres vivos plantas o seres vivos humanos. Progresar sería que verdaderamente encontrásemos esa lógica de pensar, de vivir, de generar lo que necesitamos bajo esa lógica del cuidado de la vida. Desde esa lógica de la ecodependencia y de la interdependencia. Esa sería nuestra idea de progreso, que verdaderamente llegásemos a eso. Entonces, uno de los objetivos de Sosterra era... Todos los caminos que cada uno de nosotros, de forma crítica, hemos quizás ido incorporando en la soledad de nuestra casa, desde nuestra propia reflexión, de forma compartida, es generar autopistas, ¿no? Que no tengamos que cada uno de nosotros reproducir ese camino tedioso, largo, a lo largo de mucho tiempo, de muchas páginas web, muchos libros, muchas conversaciones tenidas para que al final llegara a las mismas conclusiones, todos esos caminos juntos seguramente conseguirán, quizás hacerle el camino más corto a aquellos que no se hayan atrevido a iniciarlo, a enseñarlo de forma más eficaz, porque todos juntos es más fácil, y entre todos también contaminarnos, ¿no? Generar ese nudo de caminos, esos cruces, que son los que te llevan a sitios que no habías pensado, ¿no? Y también creo que es una cuestión de conciencia, o sea, crecer igual también concienciando, no se trata de predicar, ¿no? Pero de que las cosas se pueden hacer de otra forma, y también siendo fiel a tu propia conciencia, que eso también es muy importante, porque depende de cómo seas, no puedes hacer las cosas como ves que se hacen, porque no concuadra con tu filosofía, entonces es decir, oye, pues igual las cosas no están bien, crecer difundiendo que se pueden hacer de otra forma. Para mí crecer también es crecer, permaneciendo, sí adaptándose a la realidad cambiante, pero no adaptándose a la lógica de un sistema en el que vivimos, que por supuesto estamos dentro de ella y como al principio de todo esto decíamos, pues formamos parte de esa contradicción, ¿no? Pero tener en cuenta siempre esos límites que nos aportan tanta autonomía a la hora de llevar a cabo el proyecto. Para mí crecer significaría que hubiera una libre en cada barrio, y de esa manera pues construir una sociedad mejor que bastante falta nos hace, ¿no? O sea, creces en volumen, pero lo interesante es crecer en impacto social. Sí, yo creo que sobre todo porque no lo vemos desde una dimensión cuantitativa. De hecho, si nos ceñimos a eso, ha habido años, ha habido temporadas en las que desde un punto de vista cuantitativo hemos crecido muchísimo en cuanto al grupo, la capacidad de convocatoria, el dinero que conseguíamos recaudar, los proyectos con los que colaborábamos, pero creo que ese no es el crecimiento que necesitamos. Y de hecho, cuando ese crecimiento o esa fase nos ha pasado por encima, como explicábamos al principio, hemos dicho, hay que parar. O sea, yo creo que ponemos la mirada del crecer en otra. Para mí el crecer es adaptarse y... Para mí es la organización. Es decir, vivimos en un mundo liberal en el que incluso nosotros nos pueden poner como ejemplo de emprendeduría, ¿no? Como de, mira, ¿no? Estos con su esfuerzo y tal han conseguido y es todo lo contrario, ¿no? O sea, nosotros somos lo que somos porque estamos alrededor de gente organizados con gente organizada, ¿no? Es decir, que nos apoyamos mutuamente y romper con el mito de que cualquiera puede ser lo que quiera porque es mentira y en realidad eso es ese caramelito de la sociedad liberal en la que vivimos, ¿no? Que te hacen creer que puede ser algo cuando al final no vas a ser nada más que una persona más, ¿no? Y romper un poco con ese individualismo, ¿no? De la sociedad que cree que siendo alguien solo, ¿no? O sea, puedes llegar a algún sitio, ¿no? En realidad cuando podemos transformar la sociedad es cuando nos organizamos y cuando somos súper fuertes, ¿no? Y cuando hagamos miedo, en realidad. En estos diseños para vivir, hay paralelos impresionantes en todo lugar, en este mundo realmente maravilloso. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!